Elegimos un título particular, ¿no? Tráfico de divisas, lavado de activos, ¿cómo está Jujuy? Bueno, ¿por qué lo elegimos esto? Porque tuvimos la grata sorpresa y la suerte de poder entrevistar a una profesional acabadamente representativa en esto, ¿no? Con un amplio conocimiento, María Eugenia Tallerico, formó parte de vicepresidenta de la UIF, está una persona especializada casualmente en este tema, en financiación de terrorismo, o sea, vino a Jujuy y pudimos entrevistarla en una entrevista larga que usted la va a poder disfrutar el día martes en Sin Límites a las 14 horas, donde hablamos de todo esto, hablamos del lavado de activos, hablamos del tráfico de divisas, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, ¿qué es lo que se puede trasladar? ¿Cómo se puede? Somos una ciudad fronteriza, por eso es tan importante Jujuy en este tipo de situación. Por supuesto que también la aprovechamos, hablamos de Venezuela, es una persona muy cerca, Corina Machado, que estuvo en Venezuela, que fue una de las personas expulsadas de allá, hablamos del Código Procesal Penal de Jujuy también, ¿no es cierto? Que todos los abogados del país miran Jujuy y Salta, que son los dos primeros lugares, ¿no es cierto?, donde se empezó a aplicar este Código Procesal Federal, y donde ahora empieza a aplicarse en Mendoza o en Santa Fe. Bueno, todo esto lo pudimos hablar y grabar, y lo va a ver usted el día martes a las 14 horas. Nosotros ahora le vamos a dar un pequeño anticipo de lo que el martes usted va a tener en casi una hora para verlo en directo. Nosotros estamos mirando a Salta y a Jujuy, y todas esas provincias donde se está implementando un nuevo sistema procesal penal están mirando a Salta y a Jujuy. El Ministerio de Justicia de la Nación los está mirando, la Procuración General de la Nación, porque tienen años de experiencia, llevan la ventaja de los años de experiencia. La verdad, la efectividad, la eficiencia, la rapidez, está funcionando bien. Yo, la verdad que me trae un caso que me preocupa, y que tiene que ver quizás con este rol tan preponderante que tienen los fiscales, y que a veces pueden cometerse algunas injusticias que, bueno, quizás los jueces federales puedan remediarlos, pero uno no puede dejar de pensar que están todos en el mismo ámbito, y que es muy difícil esto de la amistad, la cercanía, la afinidad, no genere condicionamientos, o no genere parcialidades que puedan privar a la persona de justicia. Entonces, hoy a mí me trae una preocupación justo por la implementación del código, que espero que pueda ser remediada, estamos acá para eso, porque si no es un tema que hay que hacer saber para poder corregirlo, porque es una posibilidad de privar de justicia a las personas que estén sometidas a estas nuevas normas procesales.